Música Bien, pues continuamos recibiendo chicas por aquí y vamos a ver a quién recibimos, nombre y apellidos. Buenas, soy Amparo Bosch, Isaac. Amparo, bienvenida. Gracias. ¿De qué falla eres? Música, ospig, grabador, Fabregat. ¿Sector? Rascaña. ¿Y agrupación? Rascaña. Cuéntanos un poquito más sobre tu historia del fallero. Pues fui fallera mayor infantil en 2005 y en 2006, repetí, no había nadie, repetí y nada, y este año fallera mayor. Perfecto, muy bien, ¿no? ¿Contenta? Sí, súper contenta. ¿Padres, hermanos? Sí, mi padre se llama Enrique y mi madre Isabel, hermanos no tengo, hija única. ¿Tienes pareja? No. No, pues no lo decimos porque si no está, no nos mandamos a nadie. ¿Estudias, trabajas? Trabajo, soy camarera en un restaurante. ¿Quién ha sido tu artista fallero? Manolo Martínez Rech. ¿Y qué acto ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? Uf, tengo varios. La presentación fue muy emotiva, la ofrenda espectacular, no sé, es que todo, es un conjunto. Todo te lo quedas ahí porque ha sido algo... Besa a manos, procesión a la Virgen, todo. Inolvidable, ¿verdad? Sí. ¿Una fallera mayor de Valencia? Carmen Sancho. ¿Un pirotécnico? Reyes Martí. Bien, también queremos conocerte un poquito más, queremos que nos cuentes tus hobbies aparte de las fallas. Pues me gusta mucho salir con mis amigos, ir de compras, la ropa me vuelve loca y ir al cine. Fenomenal. ¿Quién ha sido tu inventarista? Cristina, es la tienda de Les Falleres. ¿Quién te peina? Paola, de la corte. ¿Y quién te maquilla? Paola, también. Perfecto. Bien, contenta, ¿no? Sí, muy contenta. Muy bien. Nos vamos ahora con el apartado de gustos personales. ¿Un mercado de Valencia? De Ruzafa. ¿El de Ruzafa? ¿Por qué? He trabajado allí unos años y me gusta mucho. ¿Un monumento de Valencia? Las Torres de Serrano. Las Torres de Serrano. ¿Un pueblo de Valencia? Serra. ¿Por? Mi pueblo. ¿Tu pueblo? La Calderona. Claro, es que así por lo menos sabemos el por qué. Sí. Nos gusta que digas un poquito el por qué de las cosas. ¿Un barrio de Valencia? El Carmen. El Carmen. Qué encanto tiene el Carmen, ¿eh? Es algo impactante siempre. Sea la primavera, verano, sea de día, de noche, de igual. Es muy bonito. Siempre es precioso. Hemos dicho un barrio de Valencia, una calle de Valencia. La calle La Paz. Y, bueno, pues, ¿una ciudad del mundo? París. París. ¿Has estado ya en París? Sí. Sí. Este invierno pasado. Y, bueno, imagino que te habrás dejado alguna cosita para volver. Sí, la verdad es que sí. Hizo un poco de mal tiempo y entonces me va a tocar volver. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? ¿Me perdería? Sí. Dices, por ejemplo, dices, estoy estresada, no sé qué hacer. En el centro. Sí. Plaza de la Reina, Plaza de la Virgen. Sí. O sea que si buscamos por ahí... Seguro. Te vamos a encontrar. Seguro. Bien. ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Mucho saber estar, ser simpática, ser amable, atender a todo el mundo, no sé, ser muy amable y muy agradecida con la gente. Perfecto. Nos vamos ya con el supuesto tachán, tachán. ¿Un número del 1 al 21? El 8. Ay, a ver, el 8, el 8. Venga, nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia y tienes que dar un discurso a la reina fallera de Burriana en la escena de exaltación. Vale. Mirando a cámara. Pues, enhorabuena a la reina de Burriana. Espero que disfrutes mucho de este año y que lo disfrutes tanto como he podido disfrutar yo este año. Perfecto. Fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Gracias. Y ya para ir finalizando el momento, pues, de agradecimientos a toda la gente que ha estado contigo este año. A mi presidente, a mi fallera mayor infantil, a mi presidente infantil, a mi familia y a toda mi comisión por estar conmigo este año. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Volvemos enseguida hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.